Yao, MC Vigilante, 2018, otra vez aquí y otra vez así Te creí cuando decías que me querías, la que va siempre supe de tus mentiras No van a recorrer lágrimas por mis mejillas, pues aprendí que las sirenas no suelen cantar de día Otra la colección y no es de presumir, musa número 9, canción 70 mil Otro día sí, más noches en vela, esta vez no caí aunque me duela, volvamos y hagamos vidas aparte Tú buscas esmeraldas en París y una vida en Marte, me prometí no sufrir y jamás volver a amarte No quiero saber de ti, ni que vuelvas a llamarme, yo vivo feliz, tú deja de lastimarte Que al regresar a su lado no hay punto y aparte, Andy intenta hacer tu vida de corrido Pero que tu mente te delate, te recuerde que ya es tarde cuando intentes volver conmigo Escogiste mal sirena, dejas tiro el yin y el yang por buscar estratagemas Prefieres vivir de arroz en la cena cuando yo te ofrecí y inhala a la cena Que pena que no seas madura como aparenta, así que en vez de solucionarlos Huyes de los problemas que no le da su lugar a una persona aunque te quiera Y que dejas que el pasado te robe la paz entera Llora, batalea, grita lo que quieras Yo mientras sigo sentado en la misma acera dando seguimiento a la solución del problema Tú no eras una musa, yo soy coleccionista de sirenas Buscando musas, soy un desastre, el final de otra historia, otro punto y aparte Pero desde la última vez dejé de lamentarme, las sirenas son sirenas Aunque intenten amarte Buscando musas, soy un desastre, el final de otra historia, otro punto y aparte Pero desde la última vez dejé de lamentarme, las sirenas son sirenas Aunque intenten amarte y nada va a ser diferente Un nuevo vigilante, tú la misma de siempre Así las cosas van a suceder, te vas a arrepentir Eso yo lo sé, pero quédate con él Que yo seguiré, aprendo nuevas lecciones con cada morío Hay que llevar caña de pescar aún en el río No importa el agua salada, esto es lo mío La red siempre lista, letra puesta en la vista Por si pasó más frío, no voy a mentir A veces quisiera saber cuándo llegará Esa mujer que valore de verdad El esfuerzo que hago por cada día amar Que valga la pena, que me dé mi lugar Pero recuerdo que las colecciones van en primer lugar Que no hay sirenas en la tierra Que hay una mujer que me espera Pero prefiero volver al mar Buscando musas, soy un desastre, el final de otra historia, otro punto y aparte Las sirenas son sirenas, aunque intenten amarte Si se acaba otro cuento De verdad lo siento Las sirenas son sirenas, aunque intenten amarte Chao 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 Chao